Donde habitas amor En que profundo seno existes Del agua o de mi alma Lejos En tu sinfondo abismo verde A mi llamada pronto e infalible Nuestras frentes unánimes Separa frío Cue el cristal inexorable Zarzas de tus cabellos y los míos Tienden en vano A unir lindes fronteras Sobre el mío y tu cuello mantenido Un templo de distancia En dos columnas Silencio eterno guarda entre sus muros Nuestro mutuo secreto Nuestro diálogo Silencio en que te adoro En que te encierras Recinto de silencio inaccesible Y lugar a la vez de nuestras citas Siglos espero frente a la cruenta muralla dura Que lamento inerme Eternidades entre nuestras bocas A cien brisas y a cien vuelos de pájaros Para qué pies que hollaban la pradera Jóvenes blancos corzos corredores Si no me llevan hacia ti ni un punto ¿Para qué brazos tallos de mis manos si jamás alcanzarán a estrecharte? ¿Para qué vida? ¿Para qué vida? Muerte quieta Lecho para mi anhelo Eterno insomne Único al fin Reposo de mis ojos Tu infinito vacío Negro espejo Poema de Rosa Chacel Titulado Narciso Titulado Narciso